Para mí la moda sabe a tradición. A mí la moda me sabe a dulce. Para mí la moda sabe a buen hacer. Pues la moda a mí me sabe a frutas y hortalizas. Mi forma de ver la moda es lo bien hecho, lo he hecho despacito, lo he hecho con cariño. Al igual que la elaboración de un buen jamón ibérico conlleva artesanía, tradición. Al final vino y moda intentan seducir los sentidos. Multicolores sorprendentes, algunas alienígenas tienen el toque de surrealismo que compartimos perfectamente. Yo lo comparo siempre con un buen guiso hecho a fuego lento, con un buen aceite virgen extra, todo sabe muchísimo mejor. En la moda tenemos que respetar los tiempos e incluir ese buen hacer.